Ahora sí, a la casita, pero seguro manejo yo Yo manejo nomás ¡Qué buena reunión de negocios! Trepa, trepa, a ver si no llegan sus señoras, me van a castrar A ver si estás cómoda, mija ¡Date! Eso, date ¡Ele, mis llaves! ¿Dónde está mis llaves? ¿Dónde está mis llaves? ¡No, perdí la llave! ¡Pues un raso! ¡Loco! ¡Vos eres el conductor designado! Ya escuché, loco, ya escuché, si yo estoy bien ¿Ah, sí? Sí ¿Cuántos llaves tengo? Eh... Dos ¿Ves? Eran dos, estás en la vega, yo manejo tu... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Aguanta! ¿Cómo vas a manejar si estás en la gaver? Podrías matar a alguien irresponsable Presta, préstala, ¿sabes? ¡Pero si vos estás más doracho que yo! ¿Qué chuchas, loco? ¿Qué chuchas? ¡No los respetas! ¡Y yo soy un arrecho! Además, como decía mi papi ¡Borracho! ¡Manejo mejor! Y después de hacer otras cosas ¡Y cojudo! ¿Qué haces? Confía, confía Ya tengo la llavecita A ver, solo hay que meterla en el huequito ¡Ay! ¡Uy, aguanta! ¡No! ¡Quédate acá! ¡No! ¡Ay, ay! En cuanto a los dos meto mierda ¡Ay! ¡Ahí estás, cabrón! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No se vomitarán, ¿ya? ¡Date! ¡Ya estaba lavadito! A ver, tranquilo, mijo Solo hay que seguir el carril de uno No, no, no El carril está a la derecha Aguanta, derecha, derecha Eso, eso, eso Ahí está tú ¿Por qué te vas acá? Es que no puedo ver la línea A ver, por afuera veo mejor Eso, clarito Línea, eso Siguiendo la línea Puta, manejas borracho Ha sido un hue... ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Ah! ¡Lo mataste, loco! Tranquila, mija Creo que era un perro A ver Si viste, dijo ¡Guau, guau! Es un perro ¡Que es un perro! ¡Digo, confía, mierda! ¡Confía! Caballeros Les voy a enseñar La regla número uno Para manejar borracho No hay que ir ni muy rápido Ni muy lento Hay que manejar prudente Así una velocidad súper bajita Como dice mi... ¡Velocín! ¿Qué pasó? Si no estaba lleno a cuarenta ¿Por qué estoy yendo tan rápido? Aguanta los numeritos No va a caerle ¡Ah! ¡Conduce bien, borracho de mierda! ¡Mija! ¡Loco! Que casi nos corrimos Despierta Meditación ¡Mera conversa! ¿Qué más, güey? Oigan Si, miren a la de rojo Sí, güey Esa es la idea Que me hablen de la de rojo Que me hablen Que yo No me duerma Y así manejar suavecita O sea O sea, era casi Que el hermano me dijo Tal vez tú no existes Eres parte de mi imaginación ¡Date, pues! ¡Date! ¡Date, pues! ¡Dame un beso como hombre! Pero sin afanes gays ¡Date! ¡Date! ¡Saltos, vamos! Tus éxitos románticos Solo por enchufe radio ¡Loco! ¡Loco! Te quedaste dormido Es que les dije que me entretengan Tengo sueño ¡Háblenme! Ya, loco Fúmate un tabaco Tiene cafeína ¿Quién es nicotina? La misma huevada, eh Gracias, amigos Siempre me salvan De nada, jovenazo ¿Qué? Soplando fuerte ¿Cómo? Pasa de límite Son 21 días de cárcel No, aguante Amigos, salvenme ¿A dónde van? ¡Borrachos de mierda! Sople Tranquilo Mi papi me enseñó Lo que hay que hacer En estos casos Soplo para adentro, joven Eso es peor A ver, papeles Papeles, claro Aquí están Mi jefe ¿Qué es? ¡Eso es pura basura! Usted está borrachísimo A ver, a ver Se va con nosotros Le digo una cosa Yo soy hijo del coronel Suárez ¿Cierto? Coronel ¿Ese es tu hijo? Ni vergas Chuta Eh, jefe, arreglemos ¿Está intentando sobornarme? Pues está muy equivocado, caballero Porque usted no está solamente ofendiendo A la integridad de un elemento Sino que ofende a toda institución Que vela por la seguridad De la ciudadanía Justicia, Dios, Patria y Libertad Y yo como figura de doctor Listo, mi coronel Ya tenemos para las colas Buena misión ¡Vámonos! ¡Circula, circula, caballero! Cuento, me toca Cuento ¡Qué estúpido de la que me salvé! ¿Cómo pude tomar mientras estaba manejando? ¡Casi mato a mis amigos! ¡Casi me mato a mí! No, a ver Última vez que manejo borracho Por suerte Estoy bien ¿No me he muerto? Ok Al menos no le pasó nada a mi carro ¡CICLISTAS DE B-! ¡Circula, circule! ¿Está haciendo alisar los pelos, por favor? Linda, gordita No, 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 no Tenía que ser el Mechas ¡Circula, caballero! ¡Circula!